Trató de un hecho que se originó a raíz de una denuncia de un vecino de la ciudad en el cual él daba cuenta que había tenido un inconveniente con una persona, con un masculino, al cual en un primer momento él le había dado alojamiento, o sea en un inmueble para que él residiera allí. Bueno, a raíz de distintas circunstancias él decidió desalojarlo, que le desocupara el inmueble y bueno, se suscitó algunos inconvenientes entre ellos y el vecino se acercó hasta la comisaría y erradicó una denuncia por amenazas en contra de este joven de 25 años que quedó imputado en el hecho. Se hicieron las averiguaciones a través del personal de la comisaría sobre esta persona en lugar de domicilio y se informó todo al jugador de turno, quien decidió en el día de ayer a la tarde librar las órdenes de allanamiento para el domicilio de este imputado. Bueno, finalmente dio resultado positivo este allanamiento. Claro, se realizaron las pesquisas dispuestas por el jugado y se obtuvo en el allanamiento la localización de un arma de fuego del tipo revólver calibre 32, calibre 32, munición correspondiente al arma y en el mismo procedimiento se localizó además sustancia de estupefaciente, por lo cual se le dio intervención a la justicia federal. ¿Este joven se encontraba allí en el domicilio? Sí, 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 al momento del ingreso del personal policial estaba en el interior del inmueble, bueno, se le interiorizó del diligenciamiento que se llevó a cabo y, bueno, se puso a disposición, no hubo ningún trastorno en el diligenciamiento. Por último, comisario, ¿sorprende que cada vez a edades más jóvenes adquieran armas, tengan armas en sus viviendas? Sí, la verdad que es llamativo, preocupante, pero, bueno, este joven tiene 25 años y, bueno, se está averiguando cómo se hizo del arma, también estamos haciendo las compulsas respectivas en los entes oficiales para ver de dónde pudo haber provenido el arma que estaba en su poder. Gracias por ver el video.